Hola, me llamo Alex Oler y soy el webmaster de serafiliado.com y en este vídeo te voy a explicar cómo ganar dinero en Internet con los programas de afiliados. Vamos a ver qué sucede cuando entramos en YouTube y escribimos ganar dinero en Internet. Lo que sucede es que aparecen un montón de vídeos, la mayoría de los cuales nos explican cosas como ganar dinero simplemente cliqueando unos anuncios cada día. O ganar dinero sin esfuerzo. O los típicos casinos online. O ganar dinero por Internet la forma más fácil y segura. Es decir, todos ellos nos hablan de lo rápido y fácil que vas a ganar dinero en Internet. Pero supongo que te preguntarás, ¿ganar dinero en Internet es tan fácil como dice esta gente? Bien, sin duda para mí la respuesta es un rotundo no. Si quieres crear un negocio para ganar dinero en Internet, has de saber que no va a ser fácil. Y mucho menos con algunos de los negocios que seguramente habrás visto por ahí, como por ejemplo los casinos online. Ganar dinero jugando varias horas al día a la ruleta. No es precisamente la idea que tengo yo de un buen negocio. Los negocios virtuales tienen que proporcionarte tiempo libre, no esclavizarte varias horas seguidas tecleando en el ordenador. Además, ¿has oído hablar de la frase, la banca siempre gana? Pues es cierta. Mi consejo es no arriesgues tu dinero en el casino. Ganar dinero por leer e-mails. Mira, yo llevo más de cuatro años apuntado a Es Fácil, leyendo cada e-mail que me envían, refiriendo gente. Y creo que al final he ganado algo así como 40 euros. En cuatro años. Los negocios tipo Costal, Vacations y Abunza, supongo que habrás oído hablar de ellos. A primera vista parecen un gran negocio porque la página web es muy espectacular, tienen un producto muy atractivo. Pero tienen un problema. Todo el mundo tiene exactamente la misma página web, exactamente el mismo producto y se lo está vendiendo exactamente a la misma gente. Vas a encontrar una competencia feroz y vas a tener que trabajar muchas horas al día. Además, el producto es muy caro. Vender infoproductos. Escribir un libro electrónico y venderlo por Internet. Una muy buena opción si eres experto en algún tema. Sea sobre tu trabajo o sobre alguno de tus hobbies. Si sabes más que nadie sobre algo y crees que hay gente que estaría dispuesta a pagar por saber lo que tú tienes que contarles, no lo dudes. Escribe un e-book y véndelo por Internet. Es un buen negocio. Pero sin duda, para mí, lo que mejor funciona hoy en día en Internet son los programas de afiliados. De todos los negocios que he probado, y créeme, lo he probado casi todo, es lo que mejor me ha funcionado. Si tú también quieres ganar dinero en Internet con los programas de afiliados, yo puedo ayudarte. Te enseñaré a estudiar el mercado, decidir qué productos promocionar y a crear una página web que, si sigues mis consejos, te puede dar unos 500 euros cada mes. A primera vista no parece demasiado, pero si alguien te promete que puedes ganar miles y miles de euros en Internet y de manera inmediata, probablemente está mintiendo. Además, estos serían solo los primeros meses. Si sigues mis consejos, esta cifra aumentará año tras año. Según mi experiencia, este es el tipo de beneficios que puedes obtener, de manera realista, de una página de afiliados. Y no está nada mal, ¿no crees? Es un buen sueldo extra cada mes. Pero lo mejor es que puedes crear varias páginas web. Así, cuando la primera funciona de manera correcta y te está dando beneficios, puedes dejarla en piloto automático y dedicar tus esfuerzos a crear otra. Esta es la gran ventaja de las páginas de afiliados, que funcionan solas. 24 horas al día, 365 días al año, puedes ganar dinero literalmente mientras duermes. Pero, obviamente, el dinero no crece en los árboles. Vas a tener que trabajar y dedicarle tiempo y también algo de dinero. Además, debes tener presente que los resultados no van a ser inmediatos. Cuando acabas tu página web, los primeros buenos beneficios pueden tardar un par de meses o tres en llegar. Y esto, estos tres puntos, son así para cualquier negocio de Internet. No te dejes engañar por los que te prometen ganar dinero sin esfuerzo. Eso no existe. Pero la buena noticia es que los programas de afiliados es un negocio que funciona. Así que, si quieres saber más sobre este tema y aprender cómo crear páginas de afiliados que te den unos buenos ingresos cada mes, visita mi página, serafiliado.com, y yo te ayudaré.